Hola a todos. Este instrumento que vamos a ver ahora se llama igil, escrito I-G-I-L. Igil es una palabra que viene del idioma tubano. La República de Tuba está en el sureste de Sibélia, hace frontera con el norte de Mongolia. Y en el idioma tubano, igil significa dos, porque tiene dos cuerdas. Tenemos una cuerda y otra cuerda. Este instrumento es uno de los más antiguos de cuerda frotada, de los instrumentos de arco. Está emparentado con el morín jugur de Mongolia, pero se cree que este seguramente sea más antiguo. Consta de una piel de cabra, una piel de cabra, de mucha tensión, madera de cedro, y luego siempre, el igil siempre va a tener una cabeza de caballo arriba. El caballo es un instrumento fetiche en estas culturas nómadas. En este caso, este otro igil tiene aquí otro caballo. Es un instrumento muy ornamental, fabricado aquí en la República de Tuba. Tiene un repertorio de instrumento solista y luego también acompaña cantos que se hacen en estos sitios. A continuación voy a hacer una cancioncita folclórica de Igil. Y no sé cómo se hacen en estas cantiferas. Es un instrumento divertido. г Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.